Buenas, ¿qué tal? Te quería saludar Si no dormís, ¿sabes lo que quería decir? Mi corazón solamente piensa en bombos Es como un tren de una bandera Mata los suburbios, salva todos, pero siempre vuelve a vos Siempre a vos Lato capitales y malas, insolentales de amor Sin valor Que sí, que sí, que no, 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 que no Pasamos el día 3 de noche Que sí, que sí, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que vos que yo Éramos dos extraños en la noche Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ayer me acordé Por tu casa yo pasé A participar Y amoroso por demás Muchísimas gracias Y muy potenciación Tengo un sentimiento Tengo un pensamiento Y yo soy yo No, señor Tengo una nostalgia Más fuerte Que la humedad Que es tu amor Que sí, que sí, que no Que no, 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 que no Pasamos el día en frente No, jeez Que sí, que sí, que no Yo soy yo Ni Gracias.